Mirad, ¿quién ha salido de aquí? La monjita La monjita La monjita La hermana Coco Qué mona, pobrecita Ha salido ella de debajo de la sábana A ver, personillas, os propongo un reto, ¿vale? A continuación, uno, dos o tres stories más adelante voy a subir una foto Pero antes de que la veáis, os voy a poner una encuesta que va a decir sí o no Si votáis sí, vais a tener que dejar esa foto durante una semana de fondo de pantalla, ¿vale? Y si votáis que no, pues no hará falta Obviamente, los que hayáis votado que sí, os la tenéis a poner cien por cien, si no me voy a enfadar Y tenéis que mandarme los pantallazos de vuestro móvil con el fondo de pantalla y eso Y le enviáis la encuesta a más gente que vote y que se hace que poner La Coco y yo nos estamos mirando solas, viendo los fondos de pantalla Porque además también me ha pasado algún padre y alguna madre y estoy flipando Pues por favor ver mi silla O sea, de verdad que os parece una estantería lo de la bonita ropa se ha caído De persona guapa se ha roto la estantería Y ahora les la va a recoger, pero nunca la recogió Porque mirad la estantería y mirad la ropa Lonely, I'm Mr. Lonely Y mis perritas ¡Qué buenas son! Me encanta como hace el... Tú eres una persona guapa Y eres guapa Es buenísimo Oye, ya sé que estoy desaparecidísima ¿Sabéis lo que he hecho? Toda la mañana haciendo limpieza del lavabo O sea, no sabéis la de mierda que ha salido de ese lavabo He encontrado incluso la tarjeta de fotocopias de la uni Que la perdí el primer día que me la hice de la uni Y la he encontrado ahí roñosa Que ya me dirás tú ¿Qué pinta la tarjeta de las fotocopias de la uni en el cajón? En uno de los cajones De mierda del lavabo No sé, flipas Un montón de mierda, un montón Que le he regalado un montón de cosas a mis primas Y luego otras así tiradas que están caducadísimas Y bueno, lo he hecho porque Últimamente tengo que hacer estas cosas Porque cuando nos vayamos al pisito Que me muerde ganas ya Así voy aligerando Y no tengo Tanto lío luego A última hora Voy aprovechando Y además hoy me duele un montón la tripa Y aprovecho Por cierto Personillas Hay mucha gente escribiendo al mail de Pagán Que me muerde ganas ya No Crabajo Gracias.